Esta noche todo Chile se une por una mujer, una fémina que cambió la televisión y que marcó un antes y un después en la animación juvenil. Podríamos decir que es la tía Pucherito 2.0 y rica. Catalina Palacios, una belleza, una lindura y lo mejor de todo muchachos, soltera total. Uy, uy, para, para, para. No, está soltera, perdón. ¿Está pololeando? ¿Está pololeando? Pololeando. ¡Pololeando! Vamos con el Currículum Pop de Catalina Palacios. El Currículum Pop. Cantante, animadora, bailarina, soldadora, larco, futbolista, panadera, heladera y mi hijita rica. Catalina Palacios ha destacado por su participación en espacios culturales como Mecano, donde implantó un estilo. Y hablando de implantar, plantar, plantar, plantar. Trabajó en Gingos. ¡Ya! Pero lejos pasó a la historia por haber conducido solo TV, donde al igual que yo, trabajó con puros animales. Llegó la hora de entrar al club. Todo iba bien, chiquillos. El único detalle es que se equivocaron de música y pusieron la de cachureos. Esta rubia que le lleva ojito de color es una de las pelolais con más estilo de nuestro país. Y como les conté, está pololeando. Con un compadre que salió elegido al doble oficial de Nacho Pop. Sí, mire. Ese video es para las califas que están en la casa con frío a esta hora. No cambie la tele, cambie al marido. Mejor hablemos de la casa. Esta muchacha las hace todas. Canta y encanta. Anima. Pero lo más importante que ha hecho en su carrera, y no por el trabajo, sino por con quién trabajó. Hablamos del web show de Dichato, en el que compartió labores con el gran Nacho Pop. Como la nota la hago yo, hago lo que quiero. Quiero decir, Cata, que te ves espectacular. Te ves espectacular. Una vuelta de la Cata, mira, mira. Muchas gracias. Pero maravillosa. ¡Vamos al público! ¡Vamos al público! ¡El piquero, el piquero! ¡Vamos al público! Y esto es lo que se está viviendo a esta hora. ¡En vivo a Dichato! Y usted sabe lo que dice la leyenda del web show del festival de Dichato. El año anterior, por ejemplo, lo animaron Kaminsky y Carlita Jara. ¡Y nació el romance! Obviamente en el caso Pop Palacios no pasó nada. ¡Ni me pescó! Y me pregunto hasta el día de hoy, ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló cuando tú temblabas de impaciencia? Este fue el currículum pop de Catalina Palacios. Que apretaba mi corazón, ¿qué pasó con sentimientos? ¿Qué pasó? El currículum pop. La dupla pop.